Mami 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 En la caña y te pido bella Por el confuente de la zona como piedra Vamos a liquidar a la más, más bella Vamos a liquidar a la más, más bella Vamos a la mano para que te vea Te voy a dar una boya sin querer Me sale a más y te compro a lo que le diga Me diga, me diga, me diga Te desvoiga, te pongo la sobra, tú te ves quién muerta Te pongo la sobra, tú te ves quién muerta Quien vuela, 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 tú te ves quién muerta ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.